Qué bueno que es ser un cristiano vencedor, que no importa que se le ponga adelante, cae a pedazos, porque alcanzaste a tener la estatura que permite derribar gigantes. No es una estatura física, no es una estatura de conocimientos, ni de muchos diplomas colgados en la pared. Estoy hablando de la estatura de tu fe. Eso es como le pasó a David cuando enfrentó al gigante Goliat. La estatura de David físicamente era pequeña, tanto que el grandote lo menospreció, pero la estatura espiritual de él era la de un gigante. Entonces, ¿cómo crecemos a esa estatura para poder tener victorias en todas nuestras luchas? Tenemos, lo dije la vez pasada, tenemos que acercarnos a Cristo y ser como Él. Como Él, bueno, no sé, me dejo el pelo largo y me pongo una túnica larga. No, 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 se trata de eso. Se trata de ver, por ejemplo, cómo fue el corazón de Jesús, cómo amó a la gente, cómo amó a Dios, cómo Cristo muestra su amor a Dios en cada pasaje, muestra su preferencia por el cielo y poniéndolo a Dios en primer lugar. El amor por la gente, amor por el necesitado, le daba compasión ver al necesitado y lo movía a hacer algo por ellos. Cuando tenemos el corazón de Dios, amamos a Dios en primer lugar, amamos a la gente. Aunque no hayamos recibido de amor de chicos y no aprendimos a usar ese amor, el amor de Dios viene a nosotros y nos volvemos personas que saben mostrar amor. Saben que hay muchas personas que tuvieron padres que fueron muy severos o padres que no les manifestaron amor de ninguna manera. Padres que en realidad tal vez los amaban mucho, pero no les sabían demostrar. Y después no saben vivir el corazón con sus hijos, con su esposa o con sus seres queridos. Pero Dios sana eso y te muestra en la palabra cómo Él era tan cariñoso con la gente, con las personas, o con sus discípulos o con una abuelita que perdió a su hijo o con una abuela que estaba en pobreza. Él era en su forma de ser y de tratar a alguien que amaba. El amor de Dios es tan fuerte que aún amaba a sus enemigos. Él dice, amen a sus enemigos. Y entonces cuando ves cómo estaba alguien tomando una masa y atravesando un clavo grueso en sus manos para ponerlo en la cruz, el Señor abrió su boca para decirle, Señor, perdónenles, no saben lo que hacen. Cuando empezamos a crecer en nuestro amor a Dios, a nosotros mismos, a la gente, y hasta aún hasta nuestros enemigos, entonces estamos creciendo en estatura. Otra de las maneras de crecer es aprender a crecer en consagración. ¿Qué es eso? Obediencia. Señor, yo tengo ganas de hacer esto, pero sé que tengo que hacer esto. Y hago lo que sé que Dios quiere que haga y no lo que tenía ganas de hacer. Eso el Señor dice, Señor, si puedes pasa de mí esta copa. A nadie le gusta la idea de que toda la mugre de pecado caiga sobre Él o que la cruz, o lo hagan sufrir en una cruz. A nadie le gustaría eso. Pero Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuanto más obedezcas a Dios, más estatura de crecimiento tendrás sobre tu vida. Y por último, aprender a tener el carácter de Jesucristo. El carácter de Jesucristo es algo que se apoyó firmemente en las promesas de Dios y Él dijo, no me vas a desamparar. Y Él nunca temió, nunca se vino abajo. No importa, se vio una tormenta, Él dormía tranquilo, porque el carácter de Él estaba solidificado, no en su temperamento, en su capacidad de gritar o de boxear a alguien. El Señor sabía lo que... Ahora, cuando vos tenés esas tres cosas, vas a crecer, número uno, en la paz de Jesús. Vas a recibir la paz de Jesús. Segundo, vas a crecer en la autoridad espiritual de Jesucristo. Vas a ordenarle una circunstancia a una tormenta o a un demonio y vas a ver cómo se va. Y en tercer lugar, vas a crecer en el poder de Jesucristo. Amo, me encanta ver la gente liberada cuando oro por alguien y se sana. Me encanta tomar de la mano de alguien, como hicimos este domingo, y levantarla de una silla de ruedas. Sabes una cosa, vas a crecer en el poder que opera en vos, porque tu estatura va a determinar lo que puedas vivir de Jesús. Así que, te bendigo por eso, que el Señor abra los cielos y te haga crecer a otros niveles, en el nombre de Jesús.